Compañeros, el 29 de abril comienzan las pruebas Meta PR. Tomaremos las pruebas por primera vez. Yo quiero dominar las pruebas. Las pruebas Meta me ayudan a superarme. Yo pondré mi parte para lograrlo. Hola, soy SuperMeta y tú eres super estudiante, super activo, super inteligente. Juntos lograremos la excelencia académica. Nos estamos preparando para las pruebas Meta. Camino al éxito. Todos lo lograremos. Como directora garantizaré que la asistencia de los estudiantes sea de un 100%. Caminando hacia la Meta lo podemos lograr. Meta Puerta sí. Meta Puerta sí. Podemos tocarlo. ¡Meta Puerta sí! Meta Puerta sí. ¡Meta Puerta sí! ¡Meta Puerta sí! ¡Gracias!